Y que tú crees Y que tú crees Aquí llegó tu tiburón Dejelo perder y su carren mongón Mami que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Mami que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yeah, yeah Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite